Bien, volvimos, entonces, por ahí estaba viendo, las personas albinas tienen los ojos, los ojos se le ven rojos porque básicamente no tienen melanina, eso sí no tiene nada, nada, nada de melanina, el color de los ojos se lo da, son las dos capas del iris, ¿cierto?, que se llenan con diversa cantidad de melanina, haciendo que sean de diferentes colores. Cuando una persona es albina, no tiene esa melanina, entonces lo que se ven son los vasos sanguíneos de los ojos, por eso se le ven los ojos de color rojo, por eso ellos casi no pueden ver la luz, porque no hay nada que impida que la luz entre hacia los ojos, ¿correcto? Las personas de raza negra son raza pura dominante, Juan. ¿Correcto? La clase comienza hasta las 7 de la noche. Claro, son más propensas porque tampoco tienen una cantidad de melanina considerable, de hecho, las personas, por lo general, las personas de cabellera roja, por lo general, suelen ser muy pecosas, porque la melanina se produce en ciertos sitios, produciéndole las pecas, no está distribuida por toda la piel. No, Daniela, en realidad no hay ojos negros, son ojos café oscuros, 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 oscuros. Hola, Paula, bienvenida. Bien, entonces continuemos ahora sí con las leyes de Mendel. Esto es lo más importante para sus exámenes. Gracias, Danilo, te agradezco mucho. Marlon, heterocigoto es que tienen diferentes características los dos gametos. Cuando hay fecundación, entonces el cigoto queda con dos características, una dominante y una recesiva por lo general. Las pecas es cuando la piel produce melanina, pero la produce localizada en ciertos puntos, haciendo que aparezcan las pecas. Bien, vamos con las leyes de Mendel. Entonces tenemos la primera ley de Mendel. Tal vez lo entiendas ahorita más cuando vamos a las leyes de Mendel, Juan Pablo. Entonces, la primera ley de Mendel es el principio de la uniformidad. ¿Correcto? ¿Qué nos dice? Dice que si se cruzan dos razas puras, aquí en realidad no necesita ser recesivo. Puede ser dos dominantes o dos recesivos. Pero desde que sean raza pura, desde que se crucen dos razas puras, la primera generación va a ser totalmente igual en fenotipo y genotipo. O sea, van a salir con la misma información genética. ¿Correcto? Entonces, la... La ley de la uniformidad nos dice que si se cruzan dos razas puras, voy a tener la siguiente generación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mendel? Mendel tenía las arvejas que ya hemos hablado. Decíamos que A mayúscula porque el dominante lo represento con mayúscula es amarillo. Y A minúscula es verde. ¿Correcto? Entonces, cuando yo tengo un raza pura, es decir, homocigoto, como es homocigoto para las dos características, y como es homocigoto voy a tener que poner dos veces la letra. ¿Correcto? Entonces, este va a ser el genotipo que va a ser homocigoto dominante. ¿Cierto? Homocigoto dominante. Y este va a ser homocigoto recesivo. ¿Correcto? Yo tengo un raza pura. ¿Por qué? Porque este, ¿qué puede heredar? ¿Qué característica? Cuando yo hago la meiosis, entonces aquí ya nos metemos con algo que Mendel no manejaba, y es la meiosis, ¿cierto? Cuando yo hago meiosis, ¿este qué puede heredar? Solo puede heredar que sea amarillo. Y este solo puede heredarme la posibilidad de que sea verde. Cuando ya hay fecundación, voy a tener este, que va a ser un hetero cigoto. Hetero cigoto. ¿En cuanto a genotipo? Pero en fenotipo, ¿qué característica va a tener este? Pues se va a expresar ese dominante. Es decir, este va a ser amarillo. ¿Correcto? Mendel lo que hizo fue cruzarlas. Lo que pasa es que las arvejas tienen mucha facilidad para la autofecundación. Entonces el controló esa autofecundación y las fecundaba. Fecundaba algunas flores con otras, con el polen de otras. Y empezó a manejarlo así. Entonces, clara esta, la primera ley de Mendel me dice, si tengo dos razas puras, la siguiente generación va a ser toda igual. Jorge Luis, en esa época no se hablaba de Aden. Ahora bien, la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel establece que durante la formación de los gametos se van a separar. Es decir, hay meiosis. Sí, ya vamos a ver los cuadros de Punet, Daniel. Ya los vamos a ver. Entonces, ¿el qué hizo? Él cogió de la generación filial, es decir, de los heterocigotos y los cruzó. ¿Cierto? Pero entonces aquí es donde ya viene el cuento. Este, al ser heterocigoto, puede heredarme, al ser meiosis, puede heredarme bien sea que sean, amarillos o bien sean verdes. Entonces, este se separan los gametos de este cigoto yo voy a tener este gameto y este otro gameto. Son posibles gametos. ¿Correcto? Posibles gametos. Lo mismo va a ser de este. Cuando yo hago la cruza, en esto que lo que llamamos un cuadro de Punet, gameto filial es un gameto del hijo. Lo que pasa es que recuerden que Mendel llamó a la generación parental la de los padres y filial la de los hijos. Entonces, ya la siguiente generación o F2 o filial 2 voy a tener estas posibles y son posibles posibles combinaciones en donde vemos que fenotípicamente hablando, es decir, de fenotipo van a salir tres amarillos y uno verde. Pero estos son probabilidades. Es decir, una probabilidad de tres a uno o lo que podríamos decir setenta y cinco por ciento amarillos y un veinticinco por ciento de probabilidad que salgan verdes. Correcto. Son probabilidades. Esto cuando estamos hablando en un cruce mono híbrido, cierto, es decir, con una sola característica. Correcto. ¿Por qué Nathan? ¿Por qué te va a explotar? Ya vamos a hacer más ejercicio, no se afane. Y la entonces, según esta ley, ¿cierto? Las características son segregadas, es decir, son separadas. Son separadas durante la primera división mediótica. Eso no lo sabía Mendel. Entonces, por ejemplo, en este caso, si vemos el gatico oscuro heredado un cincuenta por ciento de posibilidades, un veinticinco de que seas en genotipo, hay un veinticinco por ciento de probabilidades de que sea homocigoto dominante, un cincuenta por ciento de probabilidades de que sea heterocigoto y un veinticinco por ciento de probabilidades de que sea homocigoto recesivo. ¿Correcto? Pero en cuanto a fenotipo, en cuanto a fenotipo, el setenta y cinco por ciento va a salir con probabilidad negra y solo un veinticinco va a salir blanquito o gris en este caso como dice ahí. ¿Qué no entiendes de la gráfica? ¿Qué no entiendes, Felipe? Es la hora de hacer preguntas. Entonces, recuerda, Mauricio, genotipo es la información genética y fenotipo es cómo esa información genética se expresa. ¿Correcto? Hay que tener por esta gráfica lo que quiere mostrar es eso, que en genotipo estas son las probabilidades, ¿cierto? Pero en fenotipo son estas, son distintas, ¿correcto? ¿Correcto? ¿A qué te refieres con que puede ser alterado, Faber? Listo, Adriana, me alegra mucho que hagas entendir. Entonces, ahora viene a la tercera ley de Mendel. ¿Cuál la tercera ley de Mendel, entonces? Él dijo que hay rasgos que se heredan independientemente de otros y no hay relación entre ellos, ¿cierto? y que se heredan diferente y que no están ligados, es decir, están en diferentes cromosomas que es lo que entendemos nosotros. Él todavía no entendía eso. Entonces, aquí entonces él cogió algunas semillas que eran amarillas y lisas, ¿cierto? Y las cruzó con unas semillas que eran verdes rugosas. como eran características que eran raza pura ambos, la siguiente generación salió toda amarilla lisa. Entonces, él dijo, bueno, ¿qué pasa cuando yo cruzo la generación filial 1? Entonces, incluso cruzando estas amarillas lisas, ya empezó a encontrar otras proporciones y aquí encontró esta tablita, ¿cierto? ¿Cómo es esta tablita? Vamos a llenarla. Vamos a llenarla poco a poco para que entiendan cómo se llena. Para los que no sabemos cómo se llena un cuadro de Punet. Entonces, decimos que tenemos el cruce de las amarillas lisas con las verdes rugosas, ¿cierto? Entonces, decimos que esto es amarillo, esto es verde, esto es liso y B minúscula es rugosa, ¿correcto? ¿Claro hasta ahí? No, un gen no se puede definir como un cigoto, un gen está en un cromosoma y el cromosoma está dentro del núcleo, es distinto, el cigoto es la unión de dos células sexuales, entonces, el cruzo de estas, entonces, toda la generación siguiente va a ser igual, ¿con qué característica? Pues, va a heredar ambas características y toda esta generación va a ser igual a esta, ¿cierto? Si yo cruzo esta generación con esta generación, ¿no? Entonces, yo tengo que ver, analizando, ¿qué características puede heredar este? ¿Cuáles pueden ser los posibles cigotos? Entonces, los cigotos pueden ser o amarillo, liso, amarillo, rugoso, verde, liso o verde, rugoso, son los posibles cigote, posibles gametos, qué pena con ustedes, los primeros, los posibles gametos, ¿correcto? Como son iguales, esta y esta, estos van a ser los también posibles gametos, ¿cierto? entonces, si yo tengo acá el posible padre y aquí la posible madre, ¿cierto? Decimos que los posibles gametos que va a heredar son amarillo, liso, amarillo, rugoso, verde, liso, o verde, ruboso, robozo, claro, David, si fuera así como lo tienes tú, siempre debes escribir la mayúscula porque es la dominante y sería A mayúscula a minúscula la de todos los hijos, estos posibles gametos como son la misma generación filial van a ser los mismos, ¿cierto? correcto, Felipe, sí, muy bien, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, ¿cómo sería el cruce? sería A, A, B, B, este ya sería el cigoto, el posible, el probable cigoto, si hay un cruce entre estos dos, pero si hay un cruce entre estos dos sería entre estos dos también sería lo mismo y entre estos dos sería correcto, todos estos son amarillos lisos en cuanto a fenotipo, ¿cómo sería este? Este también sería amarillo liso, pero este ya tendría otra condición, ¿cierto? Este ya sería un amarillo rugoso, este sería un amarillo liso y este sería otro amarillo rugoso, como siempre les digo escriban primero la mayúscula entonces vamos llenando el cuadro poco a poco como ven como ven casi que se llena solo el cuadro es muy fácil aquí por ejemplo me equivoqué ¿por qué me equivoqué? porque puse primero la minúscula ¿correcto? entonces no es tan difícil y aquí es donde sacamos entonces las proporciones fenotípicas ¿cuántos amarillos lisos hay? entonces veo que amarillo es el dominante y liso es el dominante entonces donde haya una A mayúscula o una B y una B mayúscula eso va a ser amarillo liso entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hay 9 9 que son amarillos lisos ¿correcto? más fácil tenemos amarillos rugosos entonces donde haya A mayúscula pero no haya B mayúscula entonces sería 1, 2, 3 que son 3 amarillos rugosos ¿correcto? tenemos 1, 2 y 3 que son verdes liso y uno solo que es verde rugoso entonces la proporción fenotípica de probabilidades son 9, 3, 3, 1 ¿correcto? pero entonces se lo piden porcentaje ¿cómo es? pues muy fácil 9 de 16 por 100 y con esto sacan la proporción fácil o difícil muy fácil ¿listo? vamos a ver otro ejemplo ¿listo? vamos a ver otro ejemplo el tipo de sangre los tipos de sangre se heredan por características mendelianas ¿y a qué se debe el tipo de sangre? el tipo de sangre se debe a una proteína que yo tengo dentro de mi hemoglobina si la proteína es de tipo A va a ser una sangre de tipo A si la proteína es de tipo B voy a tener al grupo B cuando yo tengo las dos proteínas la A y la B voy a presentar A B y cuando no tengo ninguna de las proteínas no es que sea proteína O sino que no tengo ninguna de las proteínas va a ser O ¿correcto? entonces ¿qué pasa? cuando yo tengo el grupo A voy a tener un anticuerpo B cuando yo tengo el grupo B voy a tener un anticuerpo A cuando yo tengo AB no voy a tener ningún anticuerpo y cuando no tengo ni la proteína A ni la B voy a tener los dos anticuerpos ¿eso qué me dice a mí? muy fácil me dice que si yo al grupo A le doy sangre B la voy a atacar porque yo tengo anti-B ¿correcto? Natalie ya me segundo ya miramos sí puede ser falta de eritrocitos o una deformación en los mismos Daenerys madre de los dragones bien entonces ¿qué quiere decir? que el grupo A vamos a mirarlo en este cuadro ¿listo? no esto no tiene nada que ver Sofía no tampoco tiene nada que ver Tatiana entonces vamos a mirar acá digamos que yo tengo una persona con un grupo de sangre pongámoslo R si es R super A o R super B ¿cierto? quiere decir que yo tengo la proteína claramente si la proteína si es R super A voy a tener la proteína A si yo tengo R super B voy a tener la proteína B ¿correcto? claro hasta ahí José Andrés un anticuerpo es una defensa del organismo hacia hacia algo entonces yo tengo R minúscula es que no tengo la proteína ¿correcto? ¿claro hasta ahí? entonces si mi fenotipo vamos a poner acá fenotipo grupo A grupo B grupo AB y grupo O ¿correcto? ¿claro hasta ahí? Jorge Luis porque no hay una variabilidad genética no Felipe ya explico eso téngalo ahí ya explico eso ¿vale? entonces ¿qué genotipos va a tener esta? pues va a ser el genotipo R super A R super A o sea siendo homocigoto O R R R minúscula estos dos me van a dar que tiene la proteína tipo A ¿correcto? por lo tanto ¿qué antígeno voy a tener el B de la misma forma si yo tengo R super B y R super B o R super B R minúscula la proteína que va a presentar es la B por lo consiguiente el antígeno A cuando yo tengo el grupo AB ¿qué quiere decir? que yo tengo R super A y R super B es decir el grupo AB presenta las dos proteínas presenta las dos proteínas es decir va a presentar la proteína A y la proteína B ¿correcto? es decir que no voy a tener ningún antígeno nada que me ataque eso ¿claro? ¿hasta ahí? y cuando yo tengo los dos recesivos no voy a tener proteínas pero voy a presentar el antígeno A y el antígeno B ¿claro? ¿hasta ahí? correcto Felipe entonces ¿qué tipo de sangre voy a recibir? si yo tengo el grupo A ¿qué tipo de sangre voy a recibir? pues voy a recibir la sangre del tipo A pero también puedo recibir sangre del tipo O ¿cierto? o sea recibo A y grupo O cuando tengo el grupo B voy a recibir del B y del O como aquí yo no tengo antígenos entonces el A B puede recibir A puede recibir B puede recibir O o sea puede recibir los tres tipos de sangre ¿correcto? cuando yo tengo el grupo O solo puedo recibir O ¿correcto? entonces como vemos el donador universal el que le da sangre a todo todo el mundo ¿cuál va a ser? el O pero ¿de quién va a recibir sangre? solo de O ¿quién recibe de todos? el AB AB recibe de todos son los consentidos ellos reciben de todo el mundo pero no le dan a nadie mientras que los O somos los altruistas los que generosamente solo recibimos O y le damos a todo el mundo ¿correcto? ahora bien fíjense en esta característica aquí cuando hay dos dominantes hay un fenómeno que se presenta que es la codominancia que alguien preguntaba atrás ¿cierto? ya lo vemos ya dame un segundo Tatiana ¿cierto? la codominancia que es digamos algo no mendeliano como tal porque no solo es recesivo o dominante ¿cierto? no es dominante o recesivo sino que son como dos dominantes que se expresan a la misma vez por decir algo aquí que se expresa el color rojo y el blanco en la flor ¿cierto? o en este que es el hijo del burro y la cebra que se expresan las dos características que es la o se llama codominancia o dominancia incompleta ¿correcto? porque no hay un dominante como tal ¿correcto? bien miremos aquí lo que alguien me preguntaba me preguntaba bueno ¿qué pasa si yo soy positivo o negativo? ¿cierto? eso se debe a la presencia o a la ausencia de otra proteína que puede ser por decir algo L y L minúscula cuando es L mayúscula es que la presenta cuando es L minúscula no la presenta ¿correcto? entonces ¿qué va a pasar? cuando es positivo puede ser el homocigoto o puede ser el heterocigoto que me va a presentar esa proteína y no me va a presentar ningún antígeno claro está cambio cuando es negativo solo va a ser el homocigoto recesivo donde no me presenta la proteína pero me presenta los antígenos quiere decir que los positivos van a recibir de los dos tanto de positivo como de negativo en cambio en cambio los negativos solo van a recibir de los negativos ¿claro está? ¿eso qué quiere decir? que el verdadero donante universal ¿quién es? el O negativo esa sangre se le puede dar a todo todo el mundo y es una sangre muy escasa somos muy pocas las personas que tenemos son negativo y el verdadero receptor el que recibe de todo todo tipo de sangre es el AB positivo ese recibe de todo el mundo ¿correcto? donante universal Sofía es que le puede dar sangre a cualquier persona la heterocromía es una mutación en donde yo por ejemplo puede ser un ojo de un color y otro de otro si el o negativo es muy escaso ahora tengan en cuenta otra cosa cuando el o negativo es el único que yo puedo asegurar a ciencia cierta que es raza pura porque sé que son dos características recesivas es un raza pura recesivo pero de raza pura mientras que los demás pueden ser pueden ser heterocigotos u homocigotos ¿correcto? Hola porque como son dos especies distintas no los gametos los gametos de la mula no son viables porque los los progenitores de la mula son de especies distintas ahora bien recuerden también es cierto que cuando la mujer es negativa claro está en el tipo de sangre y su pareja es positiva puede tener complicaciones en el embarazo ¿correcto? entonces hay que tener mucho cuidado con eso bien vamos a mirar este ejercicio pues no es tipo saber pero vamos a resolverlo entonces en un hospital durante una noche nacieron cuatro bebés dos de los cuales fueron gemelos vivitelinos sus grupos sanguíneos fueron gemelo uno tipo A gemelo dos tipo B bebé tres tipo AB y bebé cuatro tipo O ¿cierto? y los padres que estaban en el hospital tenían los siguientes tipos sanguíneos padres padres tipo B y O padres dos A y B padres tres tipo AB y O ¿correcto? Sofía vivitelino quiere decir que son de diferente vitelio es decir lo que ustedes llaman mellizos es decir que son gemelos diferentes ¿correcto? entonces ¿cuál es la relación de cada padre con su hijo? es muy fácil sabemos que los tipos O todos los que sean tipo O son recesivos es decir son recesivos decimos R super A y R super B son los dominantes y R minúscula recesivo ¿correcto? entonces sabemos que el bebé que sea AB es porque es R super A R super B quiere decir que un padre debe darle A y el otro padre debe darle B ¿cierto? entonces el padre 2 es del bebé 3 ¿correcto? ya nos quedan nosotros el tipo A y el tipo B ¿qué quiere decir? que los papás deben poder heredar A o B es decir que los gemelos estos el padre 3 son de los gemelos ¿correcto? por lo tanto el padre 1 es del bebé 4 ¿correcto? 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 buena pregunta Fabel vamos a mirar ¿qué pasa? este entonces el tipo B puede ser de dos formas R super B R super B si fuera así cruzándolo con este todos los hijos serían de este tipo por la ley de la uniformidad de Mende ¿correcto? pero ¿qué pasa si el padre B es R super B R minúscula y lo cruzo con dos con el recesivo pues voy a tener una probabilidad de que sea R super B R minúscula o R minúscula R minúscula voy a tener una probabilidad del 50% de que salga O o una probabilidad del 50% de que salga B en este caso salió tipo O lo único que sí es que esa ciencia cierta que esa ciencia cierta es que si yo cruzo un tipo O con otro tipo O los hijos deben ser tipo O no hay nada más que hacer de resto toca jugar con todas las probabilidades ¿correcto? bien dime Felipe ¿qué no entendiste Felipe? ¿por qué este sería del tipo O? porque porque la probabilidad ya me tocaría jugar con cuadros de vamos a hacer el cuadro de Pune de aquí de pronto entiendas mejor si yo tengo el tipo B que sea así heterocigoto yo voy a poder heredar o que sea R super B o R minúscula en este caso si es R minúscula solo voy a heredar la posibilidad de que sea R minúscula ¿correcto? claro entonces cuando yo hago el cruce tengo R super B R minúscula o R minúscula R minúscula tengo un 50% de probabilidades de que sea tipo B y un 50% de probabilidades de que sea tipo O por eso es que este el padre 1 es el que me da el bebé tipo O en cambio si yo cruzo el AB con el O haciendo el otro cuadro de Punet tendría R super A para que sea tipo AB tendría que ser R super A R super B cuando yo los divido entonces me queda R super A R super B y lo voy a cruzar con un tipo O o sea que solo me puede heredar que sea R minúscula ¿correcto? entonces este va a salir R super A R minúscula y R super B R minúscula tengo un 50% de probabilidades de que sea tipo A y un 50% de probabilidades tipo B por eso los gemelos son hijos del padre 3 ¿correcto? no solo con el tipo de sangre O es que yo tengo la certeza que si mi papá es O y mi mamá es O yo debo ser O no hay otro chance si yo soy O y la afortunada madre de mis hijos es O mis pequeñas criaturitas engendros o demonios deben ser O cuando uno es O y la la madre también es O bueno en el caso de las niñas el padre pues ¿sí me entienden? o sea cuando los dos papás son O el hijo debe ser O no hay otro chance de resto toca empezar a jugar con probabilidades exacto por la primera ley de Mendel Fave claro José porque soy perezoso y como buen perezoso pues me gusta ahorrar tiempo y eso les va a servir a ustedes en el saber ¿qué probabilidades hay si yo si yo pongo aquí otra R minúscula? pues me da lo mismo R-A-R-R-B-R y va a ser el mismo 50% porque la probabilidad de que O solo me va a tener una probabilidad solo va a heredarme R minúscula no me va a heredar nada más entonces yo solo pongo una porque no hay otro posible gameto si me entiendes José por eso solo pongo una vez y me ahorro un paso correcto bien entonces hay que tener otra cuestión aquí y esto es que Mendel esto si no lo tuvo Mendel en cuenta y es la herencia ligada al sexo ¿qué quiere decir eso? que hay muchos caracteres que se heredan dependiendo del cromosoma X o Y se van a expresar o no en este ejemplo de estos matachitos tenemos la hemofilia ¿cierto? si la hemofilia está aquí siempre se va a expresar en los hombres es decir los hombres son los que salen hemofílicos las mujeres son portadoras ¿correcto? es decir que es una enfermedad que está ligada al sexo se va a expresar solamente si es el hombre el que posee ese gen ¿correcto? entonces hay que tener en cuenta eso que hay algunas enfermedades algunos genes que están ligados al sexo y solo se van a expresar siempre y cuando sea o masculino o femenino dependiendo de lo que vayamos vamos a mirar ¿correcto? miremos preguntas esto es muy simpático las preguntas tipo saber la hemofilia es una enfermedad que es que impide la coagulación de la sangre Andreux no eso es una enfermedad de transmisión sexual que es distinto que sea herencia ligada al sexo Faber bien entonces la calvicie es ocasionada por un gen C' que en los hombres es de carácter dominante y en las mujeres es recesivo tal como muestra la siguiente tabla entonces como vemos cuando tengo C' C el hombre es calvo y la mujer tiene cabellera abundante cuando es C' C' el hombre y la mujer son calvos cuando es C' la cabellera abundante en ambos ¿correcto? ah bueno pero eso tiene que ver con otra cuestión Faber que pronto lo abordamos después no el síndrome de Down no es una mutación en los genes Angie es simplemente que como nosotros tenemos como explicaba la clase pasada nosotros tenemos un par de cromosomas son 23 pares de cromosomas ¿cierto? el síndrome de Down se da porque en el cromosoma número 21 no es solo un par sino son 3 hay una trisomía son 3 cromosomas número 21 y eso me ocasiona a mí el síndrome de Down entonces mirando esto decimos que un hombre de cabellera abundante se casa con una mujer de cabellera abundante ¿cierto? si la madre de la mujer es calva los porcentajes fenotípicos esperados para los hijos varones de la pareja serían entonces si el hombre es de cabellera abundante solo puede ser esta probabilidad ¿cierto? es la única probabilidad para que el hombre sea de cabellera abundante pero decimos que la mujer es de cabellera abundante entonces tenemos esta y esta ¿correcto? pero la mamá de la mujer es calva es decir que no puede ser esta porque si la mamá es calva tendría que haber sido C'C' por lo tanto por lo tanto la mujer tiene que ser C'C' ¿correcto? al cruzar esto en el famosísimo cuadro yo tengo que el hombre solo va a heredar que sea C pero la mujer va a heredar C' y va a heredar C por lo consiguiente voy a tener los hijos varones van a tener un 50% de probabilidades de ser calvos y un 50% de probabilidades de ser con cabellera abundante la respuesta la C ¿cierto? bastante sencillo ¿cierto? bien lo hiciste de otra manera que otra manera Felipe una C de calvos muy bien Alejandro sí señor la C de calvos sí la mujer tenía cabellera abundante una cabellera abundante linda crezpa esa cabellera hay que trabajar completo muy bien John David que no entendiste Paula de la pregunta la pregunta es ¿cuál es el porcentaje fenotípico para los hijos varones de la pareja? entonces se sacan los fenotipos de los hijos y se mira el porcentaje claro la mujer tiene que ser heterocigota porque la mamá era calva esa es la clave la clave la clave la clave de la pregunta para ver miremos otra pregunta entonces para a ver si de pronto se les se les ilumina les dan like a los videos y nos vuelven famosos yo sé que sí ustedes nos van a volver famosos en una nueva población de cierta ave se establecieron los genotipos de los genes G y C que dan origen a los fenotipos de tamaño y forma de pico estos genes se comportan de acuerdo con las leyes de dominancia y recesividad y segregación independiente de Mendel los resultados obtenidos se muestran en la tabla entonces cuando el pico es grande y agudo cierto pero cuando el pico es corto o curvo ¿qué quiere decir eso? ya miramos en un experimento en el que algunas aves fueron apareadas absolutamente todos los polluelos tenían el genotipo G G C C presentando un pico grande y curvo el genotipo de los padres de estos polluelos es si Adriana un youtuber de 40 no Juan David dependiendo de lo que nos pregunten y dependiendo de los cuadros de Punet gracias gracias Andrea me va a hacer poner colorado bien miremos si todos los polluelos tienen el genotipo G mayúscula G minúscula C minúscula C minúscula cierto miremos las posibles respuestas qué quiere decir esto que si todos salen iguales me estoy refiriendo a la ley de la uniformidad de Mendel cierto la uniformidad de Mendel me dice que yo tengo que tener homocigotos para que salgan todos con el mismo fenotipo y el mismo genotipo correcto entonces analizo y veo que aquí no hay aquí ya hay un heterocigoto para esta característica entonces este no es aquí ya hay un heterocigoto para esta característica entonces este no es y en este tengo un heterocigoto para esta característica entonces no es la respuesta es esta ¿por qué? porque aquí yo tengo homocigoto 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 y homocigoto lo cual me asegura por la ley la primera ley de Mendel de la uniformidad que todos me van a sacar el mismo genotipo y el mismo fenotipo muy fácil y no toca hacer ningún ejercicio muy sencillo ¿correcto? muy sencillo si ustedes saben las leyes de Mendel si ven no toca hacer claro Adrián te puedo presentar cómo serían los cruces de este g g g c c c lo cruzo con g g c c este puede heredar que sea la única la única aquí no necesita ser uno cuadro ojo esto no hay que hacer niquiera cuadro ¿por qué? porque este me puede heredar que sea g c minúscula y este me puede heredar nada más que sea g minúscula c cuando yo hago el cruce este me va a quedar g mayúscula g minúscula c mayúscula c minúscula y es la única probabilidad que tengo para los engendritos que van a salir ¿correcto? no necesito hacer cuadro ¿correcto? bien miremos esta otra pregunta y creo que con esta ya terminamos porque ya se nos hizo se nos hizo un poco larga la clase el árbol muestra la herencia de una enfermedad que afecta el funcionamiento del riñón en humanos ¿correcto? entonces en la primera generación vemos que los hombres afectados por la enfermedad ¿cierto? y los hombres sanos los amarillos son sanos los oscuros son enfermos y los cuadrados son hombres y los redonditos son mujeres ¿correcto? entonces a partir de este árbol puede pensarse que la herencia de la enfermedad depende de un alelo de tipo dominante está ligada al sexo está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo no está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo entonces lo primero que vemos es que no está ligada al sexo ¿por qué? porque hay mujeres enfermas y hombres enfermos por lo tanto no está ligada al sexo ¿correcto? y segundo como vemos salta de generación en generación quiere decir que no es dominante sino que es recesivo entonces no está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo la de cien es bastante sencillo no está ligada al sexo porque para que esté ligada al sexo quiere decir o que se expresa solo si son mujeres o solo si son hombres en este caso tengo hombres y mujeres que están afectados ¿correcto? por lo consiguiente quiere decir que no está ligada al sexo correcto Philip correcto en este caso los dominantes serían los ánodos Faber bien señoritas caballeros les agradezco mucho el haber asistido a clases estar en la clase recuerden darle like a los videos en ¿cierto? darle like a los videos búsquenos en el canal de youtube puntaje nacional colombia los miércoles de la alegría no se acaban porque la biología a todos nos da alegría y recuerden que la próxima semana no es miércoles de la alegría sino martes de la alegría ¿listo? nos vemos la próxima semana el martes a las 7 y vamos a continuar con genética ¿listo? nos vemos Rafael que estén muy bien hasta luego débil nos vemos que estén muy bien nos vemos como el año pasado nos vamos al martes de la alegría eso quiere decir que cualquier día es de la alegría siempre que esté biología